Música Hola, ¿cómo estás, señor? Bueno, nos proponemos cosas y nos logramos. Nos logramos. Por eso mi elegancia, porque en un lugar tan especial, nos encontramos en la asociación de estímulos de Buenos Aires, uno de los lugares emblemáticos del arte argentino. En La Cuna, donde nació todo. ¿Dónde? Contanos, porque había padres, había padres. He viajado, he viajado por Brasil, he conocido gente, abriendo posibilidades para exponer, para trabajar. Y bueno, esperando que este proceso de presentaciones aquí y ya con la limitación de irme nuevamente para ir a San Pablo. Perfecto. Sí, sí, bueno. Algo hemos tenido conversando, algunas cosas en el momento. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Porque tenemos una pregunta totalmente distinta. Yo les digo que locuras sanas, porque no son locuras, son experimentos donde... Tenemos que esperar, tenemos que decir y explicar que esta serie se llama Cuerco Tart. Cuerco Tart. ¿Por qué? Porque decidí experimentar que ya en los pinceles o las formas tradicionales de pintura no me alcanzan. Entonces, como estoy en la permanente búsqueda de nuevas formas de expresión, de nuevos colores y demás, decíme pintarme yo. Pintar mi cuerpo y plasmarlo de la vida. Plasmarlo de la tela. Plasmarlo de la tela. Plasmarlo de la tela. La tela previamente, lógicamente, tiene una base de color. Sí, sí. Y los demás son todas partes de mi cuerpo. Sí, sí, sí. O sea, mi cuerpo es un poco, ese está plasmarlo. Sí, es un experimento que realmente, además de lo que es pictórico, es sensorial. Es sensorial completamente porque, bueno, es lo que surge, lo que sale, de acuerdo a cómo me voy aportando a lo que va saliendo. Con los colores pensados. Con los colores pensados, pero pensados en mi cuerpo. Sí, sí. Cuando yo lo, repito de determinada manera, pongo los colores, pero al plasmarlo en la tela y al yo rotar o girar sobre ella, lógicamente se funden y se cambian. Y aparte de eso, no dejo en la tela en una sola posición. Yo voy girando. Encontramos también manos, ¿no? No recuerdas, no recuerdas también como que aquellas, aquellas cintotas, aquellas huellas, que también están, de algunas maneras, como volviendo un poco al origen. Al origen. O sea, eh... ¿Por? Hay una gran diferencia con las pinturas de las cabellas. Exactamente. Pero... Trato de también poner manos, por algún lado, hablar del pie, también y demás. Porque, bueno, todo mi suerte, todo mi ser, todo mi exterior, plasmado en mi interior. toda mi extensión plasmada en mi interior o sea, ¿por qué? porque le surge y cada persona que lo mire le va a dar mi interpretación yo con el tímulo supiero algo como estructura táctica pero no digo con qué parte está hecho porque si le vamos a pero de todas maneras es algo muy interesante en el cual vamos a seguir trabajando vamos a seguir experimentando eso también forma parte del descubrimiento y aparte la experiencia de la hoja en blanco siempre nos remite a un nuevo ensayo a un nuevo ensayo, a un nuevo experimento a una nueva forma o sea yo no lo tengo que ir a la hoja o sea el color surdo pum listo ya está me dejo llevar con el crono o sea algunos dirán no es bueno o no está bien yo digo que sí ¿por qué? ¿por qué? porque es mi ejercicio claro y porque no lo hago sin una base y no está todo pensado ¿por qué? y no solamente está todo pensado tengo una base muy buena de dibujo una base muy buena de composición también son docento, profesor y ha llegado ¿cuántos años? ejercicio nunca tiempo y tuve grande porque eso también incluye si no hubiese tenido grandes maestros mil felicitaciones muy amable vamos a seguir sumando trabajando trabajando realmente ha sido una producción hermosa muy bienvenida a este lugar como decíamos en un comienzo tan caro para nuestros aspectos sí, sí, sí tremendamente caro porque bueno no lo veremos en la mitad de años ya sé que lo conocemos pero es muchísimo es la asociación Estímulo de Bellas Artes de Bellas Artes aquí en Maripú 701 donde todas las obras están expuestas hasta el día 24 de junio de 2013 muy amable ya que supo de presentar